Yo tengo el corazón rebelde Y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora paso Tú eres culpable Llorando amargamente paso Todas las noches Soportando la puñalada Que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde Y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande Que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde Ya por mis venas no corre la sangre Solo la daga que quedó clavada Como cruz de amor Música Música Yo tengo el corazón rebelde Y tú bien lo sabes Que por todo lo que ahora paso Tú eres culpable Llorando amargamente paso Todas las noches Soportando la puñalada Que me dejaste Yo tengo el corazón rebelde Y mis ojos lágrimas ya no derraman Se ha terminado aquel amor tan grande Que sentía por ti Yo tengo el corazón rebelde Ya por mis venas no corre la sangre Solo la daga que quedó clavada Como cruz de amor Música 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 Música